Las vacaciones útiles, tenemos la primera clase que es decoración navideña con materiales ecológicos. Manualidades, tarjetas ecológicas, danzas y otras actividades lúdicas. Esos son los cursos promovidos por la alcaldía con total gratuidad a partir de esta semana. Es bueno que desarrollen su actividad motriz más que todo, por eso es que le estamos enseñando también una forma de reciclar. Es decir, le enseñamos manualidades y reciclar al mismo tiempo. 21 centros culturales de diferentes distritos, museos, el zoológico, están prestos a recibir a los chicos en estas vacaciones. En todos los centros culturales de la ciudad, que son 21, en 14 distritos habrán, incluyendo también el Museo de Arte y el Museo del Artillo Beni, hay diferentísimas actividades para todos y hay una serie de presentaciones de grupos teatrales en todos los centros culturales. Las clases en diversos horarios de la mañana y la tarde se prolongarán hasta mediados de diciembre.